Hola que tal estáis gente, bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal, yo soy Naida y comenzamos Hola gente, que tal estáis, bienvenidos, buenos días, buenas tardes, buenas noches en el peón al día que hayas hecho click Y gente, estamos también siguiendo las notas del parche, por qué? Porque así vemos su héroe que ha nerfeado o busteado y después lo comprobamos realmente Yo en los vídeos anteriores que he hecho también de las notas del parche, a Lucio a mi me lo han fastidiado Yo para mi no hubiera tocado a Lucio, pero bueno, no pasa nada Si, su disparo es un poco más potente, pero al quitarle vida me lo han desgraciado al pobre De hecho creo que se ve la partida Nada más gente, que ahora de todo esto se puede evitar a compañeros antes también, pero ahora es posible evitar a 15 Y 3 que podemos anclar, antes eran 12, vale? Simplemente porque lo sepáis que podemos evitar a compañeros Vale, cambios de la aparición, ahora pues podemos salir un poco más rápido que nos dan un busteo en los mapas Ahora, el aumento de reaparición ha hecho de 10 a 12 Y el tiempo de reaparición, de tiempo extra, es pues 14, vale? Pero es lo mismo que lo hemos hecho, simplemente que nos han aumentado un poquito Pues dicho esto, ahora en el competitivo es otra cosa, rango previsto Como nos han hecho otra vez el reseteo de los rangos, pues ahora hay que hacerlo Y ahora vamos a ir otra vez con D.Va D.Va, os acordáis que pusieron su matriz de defensa que la subieron a 5, a 3,5? Pues otra vez la han vuelto a dejar como estaba Dice que la mayor disponibilidad de matriz de defensa no ha ayudado demasiado al rendimiento general de D.Va Para mi parecer sí, pero bueno, los desarrolladores dicen que no Así que vamos a verlo Disculpadme un momento porque me suena el móvil Vamos a ver, el móvil no tendría que estar sonando Disculpa, perdonadme Aquí está, ya está, ya lo he puesto ahí Y mientras tanto, como no me molesta que estamos entrando en partida Pues hacemos Por cierto, tengo que hacerlo, vale? No lo había hecho, así también os lo muestro Bueno, no me dejaba porque estaba ahí Vale, así que veremos a ver mi reseteo Como lo hacemos Así que veremos D.Va, te elijo a ti Otra vez Va, vamos a ello, gente ¿Conseguiremos ganar esta partida? Sí, no No lo sé Yo estoy que no lo sé Así que vamos a ello Por... Ay, se me ha olvidado lo que debería haber mostrado De hecho con D.Va, eh Creo que era con D.Va Sí, 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 sí Mirad esto, gente Ay, qué casualidad Bueno, no sé si lo apreciáis Pero... Espérate, ¿dónde está? Aquí Vamos a venir un momentito aquí No hace mucha luz Pero, gente, tengo las armas doradas Voy, voy Vamos a ello De hecho, sí que se ven ¿Vale? Sí que se ven Me la he comprado Ah, por cierto ¿Os dais cuenta en mi mira? Es diferente Esta mira es la que yo tenía Antiguamente Vale Es que lo he hecho al revés ¿Vale? Vale Vale, que me vaya un momentito ¿Dónde está? Vale Un segundito Necesito irme Vale Vale Esto afuera Espérate ¿Dónde está? Tío, venir aquí conmigo Ayudarme Por favor Y es que no puedo ¿Dónde está mi equipo? Me voy a morir Tengo a Messi Madre de Dios Y hay que meterse en el punto ¿Veis? Esas flechas que habéis visto Es el busteo que han hecho ahora ¿Vale? Vale Ahí está ¿Dónde está el punto? Ahí Vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está Vale Ahí está Cogemos el punto Vale Tengo 98 Ok Vale Me mola Vale Perdón Es que estaba Que no podía ¿Vale? ¿Eh? Apetar el registro de muerte Apetar el registro de muerte Tío, que me la tengan que cargar yo Vale Voy Me ha dejado tonta Vale 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 Una menos Vale Tengo 11 Vale Gracias Gracias al que me está curando Ok Vale Vale Tío, me ha dado un soplo a mocos ¿Eh? Espérate que me mata Me ha dejado durmiendo Me ha dejado tonta Ahí está Perdón Necesito ponerme aquí Hasta que consiga otra vez el mecha Eh, perdón Socorrito No, no, no Me mata Me mata Me mata Me mata Me mata Tío Es que mira la Mercy La Mercy está Tío Y la Y el otro también Que es A ver Soy un tanque Tengo bastante vida Pero necesito también Que me ayuden Si no No puedo Ok Es que no puedo Vale Uno menos Vas a ir fuera Tío Vale Necesito retroceder Vale Así Hola Me he cargado a Yucras Perdón Bueno, perdón No Vale 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 Que me está dando Eh Tío Es que me está dando La otra también Vale Uno menos Otra menos Vale Este también Ahí está Uff Casi se me muere El otro Casi se me muere El otro El El Genji Menos mal Que también La matriz Vámonos 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 Para allá Estoy Al otro Espérate que ayude A mi Genji Que si no Me lo veo Que me lo matan Vale Venimos Por aquí ¿Dónde está? Vale Tú vas fuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale 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 Voy a ir a por ella Voy, voy Aguantad Aguantad Vale Vale Es que iba A terminar Por la otra Es que Teníamos que La Brigitte Es buena Con esta Bueno Nosotros Bueno 25 y 8 Hemos hecho 5000 de daño Vale Creo que esta Mira Creo que encontró A mi mira Al fin Tío Porque gente Yo juego Bueno Bueno Yo he jugado A A Valorant Tío Que he sacado Hola Me ha matado Cago en todo Lo que se menea No me ha salido Bien De cachis En la mar Vamos Vamos Mira ¿Veis? Este es el busteo ¿Veis? Voy, voy Aguantad 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 Ahí está Ahí está Victoria Gente GG Ay No No me ha dicho El besos Tivas Me cachito Lo he hecho Muy lento Si Yo creo Este lo ha hecho Bastante bien Y el Y el Genji También Creo que se van A llevar Los dos A ver En realidad Todo el equipo Porque Ya sabéis Que esto Es cuestión De equipos Si no Fatal Vale Un segundito Vale Ok La primera victoria Del día Bueno pues Se me ha reseteado Vale ¿Veis? Gente Ay no No Perdón Que no quiero Tenemos que hacer Los progresos Otra vez Vale Y ya Miraremos A ver Que tal No lo sé Yo Si Subiremos No subiremos Nos cagaremos En todo lo que se menea Vale Yo tengo El Se me ha ido El pase de batalla Ya tengo el pase de batalla Ya me lo he comprado Ya sabéis Que yo Siempre me he comprado El pase de batalla También porque Creo que es el único pase De batalla Que creo que Lo considero Decente Todas las skins Pero todas ¿Vale? Eso no significa Que las anteriores Sean peores Pero Más malas Menos malas Simplemente Que para mi parecer Este está bastante Equilibrado Y Os voy a enseñar En los próximos vídeos Dejadme un momentito Que vaya con esta Porque he estado haciendo retoques Si me aclaro bien Con esta Que yo creo que sí Que yo creo que he encontrado Mi definitiva Porque yo jugando Valorant Pues era Este tipo de mira La que yo tenía La que tenía anterior Sí que la tenía Pero parecida Si no Lo pondré En la pestaña de comunidad Lo haré en vídeo Lo mostraré también Para Si no Podéis De otra forma Lo podéis ver Y Daré un pequeño De tiempo ¿Vale? Porque estaba tocando cositas Así que gente Me despido de todos vosotros No le noto Mucha diferencia A su escudo Vale Sí que Sí que se notaba Bastante antes De hecho Creo para mi Estaba mejor Pero bueno En este caso Lo entiendo Porque lo han hecho Pero bueno Nos vemos en un próximo vídeo Chao Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!